Bien, pues vamos a jugar a este Teenage Mutant Ninja Turtles Hyperheist, creo que es el nombre completo. Ya sabéis que en esta época muchas compañías como Konami, como Capcom, sacaban juegos de la misma franquicia, pero que eran completamente distintos. Entonces en Super Nintendo teníamos el Turtles in Time y aquí en Mega Drive, en Genesis, tenemos esta versión. Bueno, vamos a cambiar la descripción mientras veis la intro, que os parece bien. Y vamos a ver qué tal está este juego, ¿vale? A ver. Ya digo que a este nunca lo jugué, nunca lo jugué ni conocía a nadie que lo tuviera. Así que voy totalmente de nuevas. Así que cambiamos el título... Venga, ahí está. Bueno, vamos a empezar, venga. Esto es la demo. ¿Aún seguís por aquí? Aún seguimos por aquí, roquerilla. Estamos, roquerilla. Es que a Andorra hay que llegar, roquerilla. Y para llegar a Andorra hay que estar aquí mucho tiempo, ¿eh? No, no, no. Hay que hacer 7 horas. Vale, estas son las vidas. Continúes. Game level normal. Bueno. El de Super NES es más fiel al arcade. Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver. Por cierto, ¿qué tal se escucha esto? No sé si subirlo un pelín. Un pelín solo. Así está bien, ¿no? Si se escuchase mal o algo me lo decís, ¿vale? Pero creo que así estará bien. Bueno, pues yo siempre he sido muy de Donatello. Es mi tortuga ninja favorita. Así que vamos a jugar con Donatello. Vale. Ojo. Ojo esos emoticonos, ¿no? Sí, sí, Donatello es que es el rey, ¿eh? Donatello es el que más me gusta. Creo que es la mejor tortuga de todas. Juegazo, dice Rav Tupendo. Es la primera vez, Rav Tupendo, que lo voy a jugar. Porque yo jugué al de Super Nintendo. De hecho, lo tuve. Y ya sabéis que como yo no tuve Mega Drive, no tuve Genesis. Pues ahora lo voy a jugar. Va a ser mi primera partida a este juego históricamente. Pues entonces jamás llegaré a Andorra. Pero podré ir a visitarte, que estoy cerquita. Una roquerilla usted. Va camino de Andorra ya, ¿eh? He visto ahí millones de follows en su canal. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Perfecto. Se controla igual. Empezamos en las alcantarillas. Y bueno, la verdad que se controla genial. Se ve muy bien. No se escucha mal. O sea, no se escucha tan bien como el de Super Nintendo. Tenemos que tener ahí en cuenta, pues, el... El chip de sonido de... De Mega Drive, que era bastante inferior. Pero se juega rápido. El control parece bueno, ágil. Un poco colorido, como digo. De momento, simpático. Yo también jugaba en Super Nintendo, pero son los dos geniales. Claro, es lo que pasa que en la época... Es igual que pasaba, por ejemplo, con el... El Aladín. Que tenías la versión de Aladín de Mega Drive. Y que era totalmente distinta a la versión de Super Nintendo. Y por eso siempre está el debate de que Aladín fuera... Fue el mejor, ¿no? Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Yo creo... Yo creo que... Perdón. Que los videojuegos antes se hacían con más cariño que ahora. De verdad lo digo. Creo que... Intentaban, no sé, ponerle un poquito más de amor a los juegos. A la hora de desarrollarlos. Mira, estos, por ejemplo... Estos enemigos también salían en el... Tartles 2 de NES. Que es uno de mis favoritos. Siempre me los tenía que cargar así, saltando. Porque si no era muy difícil. El Golden Axe... Pues echamos antes una partida de Wind Waker. Y morimos. Y ya está. Bueno, lo hemos probado. Lo hemos jugado. Y ahora estamos probando... Este Tartles... Están reventando estos. Del Kunai ese. Muérete ya, pesado. Ahora estamos probando este juego. Te digo, primera toma de contacto. A ver que os lea. Bueno, bueno, depende. Pero sí hay cositas como los soundtrack que sí eran mejor. También eran más cortos. Se notaba más el cariño. No es lo mismo con juegos que tardan varios años de desarrollo. Yo ya digo, estoy descubriendo mucho. Muchos juegos que no conocía. Porque... No tuve Genesis. Ahora tengo una. Tengo una Mega Drive. Que me la compré hace poco. Hace unos días, de hecho. Pero yo esta consola, pues... Solamente la jugaba en casa de amigos. Por cierto, estoy a punto de morir. A ver si puedo conservar. Me van a matar. Ay. Ve si me han matado. Bueno, no pasa nada. Vale. Aquí no se puede correr. No se puede correr, ¿no? Si dos veces no corre. Bueno. Pizza. 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 Los amarillos son los peores, ¿eh? Porque te tiran los Kunai y esos volando. Es muy fácil que te den, ¿eh? Pero sí, la verdad que el manejo de las tortugas es igual. Es exactamente igual que en Super Nintendo, yo creo. Así que de momento bastante chulo, ¿eh? De momento me está gustando. O sea, realmente, si vienes del juego de Super Nintendo, más o menos te defiendes en este. O sea, más o menos, si te acuerdas del control y de los enemigos y todo eso, realmente puedes hacerlo bien aquí, yo creo. O al revés. Si vienes del de Mega Drive, yo creo que el de Super Nintendo lo vas a manejar bien, ¿no? Me está trolleando. Me está trolleando. Ya me voy a trollear. Se ve muy bien el juego. Sí, sí, la verdad que se ve de lujo, ¿eh? Muy colorido, muy, muy colorido. Además, los sprites son grandes, los escenarios son detallados. Está muy bien, ¿no? La verdad que para ser del año 1992, está bastante bien, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Cuidado. Se me da mejor que Golden Axe. Ahí va. Vaya, por hablar. Me han trolleado, tío. Ese coche, ¿cómo sabía yo que había alguien dentro? ¿Este juego no tiene agarre o no lo has intentado? No lo he intentado, creo. No me acuerdo cómo se hacía, si te digo la verdad. No me acuerdo cómo se hacía para lanzar a... Me imagino que sí tendrá, ¿no? Era lo de lanzar como a la pantalla el enemigo. No me acuerdo cómo se hacía. Por eso ahí me pillas un poco verde. ¿Sabes qué es lo curioso de Super NES en cuanto a sonido? Si bien Nintendo siempre se le conoció como sinónimo de calidad, en cuanto a composición no tenían un estándar establecido ni un motor de composición único. Contrario a Genesis que en cada continente tenían su propio programa de composición. Quitando excepciones como Yuzo Koshiro que tenía uno propio personalizado. No lo sabía. Buen dato ese. Buen dato. Siempre aprendo mucho con vosotros. Yo os lo agradezco. La patada realmente es lo más útil. La patada es como la manera de estar más seguro y de pegar. ¡Venga! ¡Excelente! Por cierto, voy a hacer un save por si acaso. ¿Vale? Por lo típico de si se me cierra el emulador o lo que sea. Porque me está gustando mucho el juego y no quisiera yo fastidiarlo. ¡Venga! Volvemos a las alcantarillas. Os voy a hacer una pregunta extraña. ¡Ojo al chat! ¿Alguna vez habéis entrado a una alcantarilla? ¿Dentro? Yo sí. Yo he entrado a las alcantarillas de mi ciudad. Os lo juro. ¿Vale? Os lo juro. ¿Por qué? No lo sé. Porque éramos niños, éramos tontos. Entramos ahí en una alcantarilla que la tapa estaba suelta. Bajamos una escalera. Y me acuerdo que íbamos con una fila como de 7 o 8 chavales. Uno iba adelante con un mechero. Otro iba detrás con una linterna. Y la verdad es que no hicimos nada. Olía fatal y salimos de allí. Pero bueno, puedo decir que he estado en las alcantarillas de mi barrio. Hace mucho. Estábamos acojonados porque, claro, ahí es oscuridad total. Y lo mismo ahí te encuentras ratas y te pegan enfermedades. Pero estuvimos como un cuarto de hora o 20 minutos recorriendo las alcantarillas. Y bueno, obviamente son alcantarillas cutres. No son como estas que son bonitas. O sea, huele fatal dentro de las alcantarillas. Pero bueno, que sepan ustedes que yo soy un hombre de mundo. Soy un hombre viajero. Y he estado en las alcantarillas. Puedo decir que me he sentido como una auténtica tortuga ninja. Así que, recomendación. Por favor, vayan a las alcantarillas de su ciudad al menos una vez en la vida. No he entrado en una alcantarilla. Solo sé que no hay cocodrilos. Ojo. Ay, estos bichos... Ah, estos son horribles. Son horribles. Vale. Esa pizza me la voy a tomar, ¿no? Vale. Mucho bien, sí. Estos... Sé que se pueden matar, pero no me acuerdo cómo. Ah, sí, ves. He matado uno con la patada. Bien. Vale. Sí. Una vez que acompañé a un amigo que trabajaba en el ayuntamiento y fue en la alcantarilla gigante que está cerca del Eroski. Vamos, es un tubo gigante con agua estancada. No tiene más. Bueno, bueno, pero tú puedes decir que has estado en las alcantarillas. Y has estado en un lugar en el que mucha gente no ha estado. Eso es como cuando fui a Suiza Alemania que quisimos ir a Liechtenstein, ¿vale? En plan, no sabíamos que había en Liechtenstein, pero queríamos ir a Liechtenstein únicamente para decir que habíamos estado en Liechtenstein y además comprar algún souvenir que demostrase que hemos estado en Liechtenstein. Y sí, he estado en Liechtenstein y tengo un imán para la nevera. La pregunta es, ¿habéis estado vosotros en Liechtenstein? Seguro que no. ¿Habéis estado en las alcantarillas? Tampoco. Ah, eso que me llevo. Ahora seguro que Vodka me dice que trabajó en Liechtenstein. Cuidado. Con poca vida, ¿eh? ¡Ojo! Cocodrilo. Mira, ¿cómo que no hay cocodrilos, eh? ¿Quién decía que no había cocodrilos en las alcantarillas, eh? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Si tenéis un cocodrilo. Y bien grande. Me ha matado, me ha quitado una vida. Eh, Liquid, ¿sabes que en Berlín hay túneles gigantes abandonados que fueron construidos por los nazis? Eh, algo me suena. Algo me suena haberlo escuchado alguna vez. Vaya, es que no sé cuándo se pone en modo cocodrilo. En modo cuatro patas, vaya. Vale, ahora. Ya está. Dale, dale. Le queda ya nada, eh. No, tío, por favor. No. Cuchillos. Ya está muerto, ya está muerto. Ya está muerto. No son alcantarillas, sino como una especie de líneas de metro a medio de construir y abandonadas. Bueno, pues seguimos adelante. Seguimos adelante. Me gusta este juego, eh. Estoy enamorado de este juego. Ojo. Esto es increíble, eh. Es que no di ni uno, eh. Aparte que estoy matando moscas. La caja no tendrá nada, ¿no? No. Ahí no he pillado eso. Esto es una especie de fase de bonus, puede ser. Toda la pinta, ¿no? Esto tiene que ser un bonus seguro. Vale, seguimos adelante. Estamos ahora en un barco. Un barco pirata. Mi tortuga favorita también es Donatello. Parece que la dificultad en el juego de Super está más medida que en Mega Drive. En esta versión van a saco. Yo lo noto igual, eh. Estupendo, de momento lo noto igual. Lo que sí que no voy a aceptar nunca sobre Konami es esa manía que tenía de hacer las hitbox de sus juegos sin contundencia. Parece que le estás pegando al aire. Perfecto. Vamos. Perfecto. Ahí está Esto me lo tomo ya, creo que si Vale, dale, bien Tortuga ancestral, que tortuga ancestral Ahí, ay Dios mío Vale, lo tenemos Lo tenemos No ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? Vale Cada vez aparecen más Vale, tío Por favor, venga, venga, venga Agarrarles creo que era acercándose mucho a ellos No era darle un golpe O sea, era como, no me acuerdo cómo se hacía Vale Venga, bien ¿Veis? Más o menos en este juego Es lo que he dicho antes, me defiendo bien Porque me acuerdo de cómo se jugaba el de Super Nintendo Es Sea un poco Manejar mejor, ¿no? Todo esto Sea un poco Resolver mejor las situaciones Cuidado Perfecto Lo tenemos, gente Lo tenemos Y me dio el rival El rival El barril Me dio el barril ahí Cuando estaba haciendo la patada Como que Impacté en el barril Eh Estos eran duros Estos eran bastante duros De hecho, se les ve que son tipos duros No Ay, qué pena Qué pena Me han quitado una vida muy tonta Bueno, ya tenía poca vida igualmente Bueno Estamos en las cavernas Ahora hombres prehistóricos O dinosaurios No Hay Esbirros de Shrider Shrider que en español Lo llamaban el despedazador Eh ¿Os acordáis? El despedazador Venga Perfecto Uh Ala Oh, no, no Venga Ay Dios mío Por favor Vamos a ver No, no, no Aquí era destructor Ah, pues en España era despedazador Que sonaba un poco raro Sonaba un poco raro, ¿verdad? Y creo que Splinter El maestro Era una rata Lo llamaban maestro astilla Maestro astilla Creo recordar que era No, 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 no Vamos a tomar la pizza ya Porque si no Puedo morir No, 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 no Como se mataban Y la verdad que está chulo Está chulo No, no No lo pondría de momento Mejor De momento Mejor que el de Super Nintendo Pero obviamente es un juego Bastante chulo Vamos No, tenía que haber esperado Ahí está Bien Ojo, me han dado una vida Creo que me han dado una vida Creo que al llegar a 300 enemigos matados Me dan una vida Estupendo Me siento Es que Parece que soy bueno Jugando a este juego ¿Eh? Winkwager Te das cuenta Parece que soy Todo lo manco Que he sido en Golden Axe Aquí parece que soy un pro Es increíble Es increíble Ojo Rocksteady Un clásico Este es un Eran Bebops Y Rocksteady El otro era el Jabalí El ritmo Ojo Si te estaba haciendo la presentación Pero déjame pegarte Déjame Déjame Voy a ir a por la pizza ya Si es que me deja No, no me deja Vamos Menos mal Aquí está Como te pego Este es duro Si no fuese por ese sonido horripiloso La Mega Drive sería mejor Y lo digo yo Que he tenido Nintendo siempre Saludos a J.M. Ravenor Puede ser Puede ser Yo A ver, claro Yo obviamente Tuve Super Nintendo Y por eso Simplemente porque la tuve Porque disfruté de ella de niño Y tengo recuerdos Pues para mí siempre La Super Nintendo Va a ser mi preferida Pero Entiendo perfectamente Que mucha gente Prefiera la Mega Drive No entiendo Arriba, arriba Vamos Salta Ay, que pena Tenía que haber saltado antes Al final Yo lo digo siempre La guerra de los 16 bits Esas dos consolas Que fueron Super Nintendo Y Mega Drive Son, yo creo Las consolas Que han tenido La rivalidad Más bonita Mucho más que Playstation y Xbox Mucho más que Yo que sé Que cualquiera Mucho más que No sé Mucho más que Dreamcast Y Playstation 2 Mucho más que Play 3 O 360 Mucho más que 64 O Play 1 Creo que Mega Drive Y Super Nintendo Fueron tan buenas máquinas Las dos Y con tan buen catálogo Y con Un carisma tan propio De cada una de ellas Que sinceramente Creo que fue Un privilegio Vivir esa época Como Como niño Como adolescente Un poco Fue realmente Precioso O sea Podemos estar Orgullosos De los 16 bits Porque para mí Es Ha sido la mejor época De los videojuegos En mi vida Y eso que luego He disfrutado mucho De Playstation 1 De Playstation 2 De Game Boy Advance He disfrutado también De SP Pero Yo me quedo Con esa época Saludos Wanche Bienvenido A ver Voy a pasar para leeros He descubierto Mega Drive Hace nada En plan hardcore Y me está encantando Te digo exactamente Lo mismo JM Ravenor Yo Yo precisamente Por estar aquí Emulando Mega Drive Y descubrir el catálogo Me he comprado Hace un poco Más de una semana Una Mega Drive Y Bueno Ahora estoy jugando Emulado Lógicamente Pero es eso Estoy como descubriendo Un montón de joyas Que tenía este catálogo Y me está fascinando Mega Drive Depende mucho Del compositor Aún así Yo que tuve Genesis Es difícil acostumbrarse A un sonido diferente Así que Creo que Era Era esa la sensación Que uno tiene Gracias a JM Ravenor Gracias por el follow Amigo Bienvenido a este canal Espero que te guste Este humilde canal Aquí jugamos a cosas Tanto retro Como actuales Depende del día El otro día Por ejemplo Estuvimos jugando A A Mario Kart 8 Hace un ratito Estábamos con Golden Axe Golden Axe 2 Hemos estado Hemos estado también Hoy con V Rally 2 De Playstation 1 Aquí Intentamos variar El contenido Vamos Venga Ahí perfecto 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 Ya sabéis que Antes hemos tenido Que Hemos tenido Que cerrar Stream Porque me funcionaba Mal el OBS Me funcionaba mal El PC Vale Hemos tenido Algunos desbarajustes Pero llevamos En directo Realmente Desde las 4 y media De la tarde Vale Aunque Hemos tenido Que dividir En dos El El streaming De hoy Ojo Ah tío Sucio Vale Venga Va más rápido El juego Que el de Super ¿Tú crees? Yo creo que van iguales Wind Waker Yo no noto Es que lo noto igual Es como Como si fuera una precuela O una secuela O vamos Realmente es muy Muy parecido O sea Se puede decir Que es el mismo juego Con obviamente Niveles distintos Jefes finales diferentes Ambientación diferente Pero a la hora De controlarlo Lo noto igual Se ve muy parecido Muy parecido No igual Pero muy muy parecido Cuidado No 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 Bueno Yo ya digo O sea Creo que al final Los dos juegos Están bien Tanto el de Super Como este Tendrá sus diferencias Y cada uno Tendrá su Preferido Hombre A mi el de Super Lo que me hace gracia Es que es un viaje Por el tiempo Por ejemplo El nivel del tren Del oeste Del lejano oeste Es buenísimo Y la música De ese nivel Del de Super Me fascina Es de mis Melodías favoritas De los videojuegos Gracias a Wilks Borracho Gracias por el follow Bienvenido A ver Vamos aquí A guardar la pizza Por si me revientan Bien Vamos a tomar Por si desaparece Ambos son épicos Y qué bueno Que son diferentes Sinceramente Sí Es que ya digo Si es que los 16 bits Son eternos Yo siempre os recomiendo Que leáis un libro Lo podéis encontrar Incluso gratuito Vale En formato ebook En formato pdf Que es el libro De console wars Vale Es un libro Que lo podéis comprar Físico O lo podéis encontrar Por ahí Incluso sin pagar Ni un céntimo Como digo Y ese libro Narra La época De los años 90 En la que Super Nintendo Y Mega Drive Eran rivales Y la publicidad Agresiva Que tenían Los exclusivos Que tenían Como vivieron Las compañías Aquella época Como había Una especie De rivalidad Que realmente Era una rivalidad sana Buscando Cobre Encontré Oro Dios nostálgico Bueno Muchas gracias Muchas gracias Wills borracho Por pasarte Por el follow Claro Para el que no tenía Super NES Tener Genesis Tener en Genesis Una conversión así Era un gustazo Exactamente Por ejemplo Creo que El El Sparkster O Rocket Knight Adventure Pues también era Una misma saga Que tenía Un juego Distinto En cada Plataforma De 16 bits Entonces La versión De ese juego Era diferente En Super Nintendo Respecto a la de Mega Drive A Drive o Genesis Ya sabéis que Cualquier nombre vale Vaya Vaya Me tira una estrella Ay Estoy torpe ahora Me está tirando estrellitas Ah claro Es que arriba hay pinchos Es que soy tonto Soy bobo No puedo saltar Claro Es que No me he dado cuenta Fijaros si pienso Que es decorado Pero dale Pero dale Fijaros si soy bobo Que pensaba Que me Que me está dando Es que arriba hay pinchos Pero yo pensaba Que dan como parte Del fondo Madre mía Vaya tela Voy a morir Lo sabéis ¿No? Aquí voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Veo A los toques de vida Ojo No, no Me ha saltado, me ha hecho un mortal ahí Hola Nightheld, bienvenido, ¿qué tal estás? Grande Claro, para el que no tenía Super NES Tener Genesis, una conversación sí era un gustazo En Genesis hay dos, Sparkster Creo que el segundo se parece más al de Super NES Dice Beth Adriards Esos son otros juegos que debería traerlos Porque no lo jugué ni en Super NES Ni en Mega Drive, lo conozco Pero no lo jugué No lo tuve en la época Pero es otro de esos juegos que para este canal Irían muy bien, yo creo Estoy andando un poco KO Y deseando que llegue el fin de, vaya Pues Descanse señor Nightheld Póngase a cenar Si no ha cenado todavía, habiendo aquí Algún canal interesante Me imagino que luego te pasarás por el directo del señor Pliskin Así que ya relax, tío Hay que cuidarse Vaya, vaya Ojo Es que la patada es increíble Uf No Ah, tío Ah, es que... Ay, Dios mío Ay, Dios mío Están estresando Están estresando Me estresan mucho No No Muero, eh Muero Ya, por favor Picha, picha, picha No Es que me rodean muy bien Me están rodeando muy bien Allá Allá Úh Uf, estamos sudando Estamos sudando un poquito Vale, a ver, ojo, esto será un combate Esto es un combate Contra Tatsu, que no sé quién es A ver que os lea Sí, estaré por el canal de Pliskin Aunque después caiga en combate Porque me quedo sobado en la cama Claro, eso nos pasa más de uno ¿Te acuerdas, Liquid, que en la película Aquí en España cambiaron el coba unga Por un de puta madre? Sí, sí, y yo me acuerdo, Vodka, que yo vi esa película Con 7-8 años En el cine Y que cada vez que decían de puta madre Que lo decían varias veces a lo largo de la De la pantalla Uy, de la pantalla, de la película Yo me avergonzaba un montón Porque la vi con mis padres Y claro, era como, ostras Qué palabras estoy aprendiendo ¿La saga Illusion y Magical Quest de Disney ¿La has jugado? Muchos son parecidos en ambas consolas Y en Game Gear tienes alguna versión exclusiva incluso He jugado alguno Pero hace millones de años Vale, o sea que no No sabría decirte Si he jugado alguno habrá sido Habrá sido en Super NES Pero seguro que he jugado alguno Pero no en profundidad Vale, es poco lo que te puedo decir Uf, por favor Deja de respirar Vamos No Ahí, venga, venga, venga No No, no muero Me quedo un toque Me quedo un toque, venga No, me han matado, tío Me han matado No me quedan vidas Ay, qué rabia Qué rabia No me digas que tengo que empezar el nivel Desde el principio Creo que sí, ¿no? Sí Desde el principio Ay, qué... Ah, no, mira Este es el combate Yo pensaba que desde el principio Menos mal Yo este no sé quién es Este calvo Aquí tienes una saga Para echarle un ojo algún día Sí, sí, sí Esa saga seguro que también tiene que llegar Amigo Pezadri Arts Porque Yo al final Casi todo el catálogo Bueno Lo tengo localizado ya Y tengo aquí muchas recomendaciones O sea que Iríamos jugando a todo Tenemos años de Twitch Por delante Tenemos mucho tiempo Si todo va bien Más que el canal está creciendo bastante Gracias a vosotros Así que Muchas gracias a todos los que Tenéis el detalle De pasaros por aquí Venga Ahora lo estoy haciendo muy mal, ¿eh? Vamos Cuidado Gracias a Alejandro García 90 Gracias por el follow Bienvenido A este humilde canal Vaya Y Gracias a Alejandro García Por ese host Muchas gracias amigo Imagino Que eres de España Por tu nombre Imagino que sí, ¿no? Le queda poco No, no Ya le tenía Venga Dejadme Dejadme llegar No, casi Ya está Ah, es de México De México Mira como Wind Waker De México Pues Gracias amigo Por pasarte Bienvenido Bueno Ha costado Es una pena que antes no lo matase Porque antes Incluso con esa vida que me quedaba Podía haberlo matado Pero bueno La vida es dura Si es madrileño No es de España Oye Que yo soy madrileño Yo soy madrileño Vale Vamos a hacer aquí el save Un gusto estar aquí El gusto es mío amigo Cuidado Ahí, ahí me ha dado ese Ah Asco de bichos Ya lo sé, hombre Ya lo sé que es coña Yo soy madrileño Pero vamos Como si fuera de Cáceres Me da un poco igual Cuidado Cuidado No tío Por favor Por favor O sea Basta ya de seguir bichos feos Enormes Tío Me han quitado Es que fíjate Madre mía tío O sea Me han reventado toda la vida Por favor Que estrés Dejadme ya Dame en paz Tío Por favor O sea 8000 bichos infinitos Tío Venga Menos mal Gracias Menos mal Puedo jugar ya Gracias Yeti vamos 2-1 en global ¿Cómo? Esos xenomorfos salían En el escenario de surf Y aquí son regulares Hola Urin Bienvenido Señor Urin ¿Cómo está usted? Por cierto No sé Amigos No sé Si conocen ustedes A el señor Urin Pero Ayer estuve viendo Su especial De Star Wars Que Desveló muchos datos Reveladores Que yo no conocía Y me siento No en la obligación Sino en el placer De recomendarles El canal Del señor Urin ¿Vale? Además es una persona Que hace todos sus directos Con una sudadera De Dragon Ball Del maestro Muten Rossi Y eso Eso ya Solamente por eso Tenéis que pasaros Por favor Ojo Otra vez un cocodrilo Cocodrilo que ahora es rosa Estamos bien Estamos bien Dale 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 Me huele a vos Es igual que el otro Pero en color Rosa Tengo que pensar algo Para el verano Queder los directos Con una sudadera De Dragon Ball Será duro Bueno Cómprate una camiseta De Dragon Ball ¿No? O de otra temática Yo que sé Una camiseta Además Es más económica Que una sudadera Te presta menos dinero Puedes Hacerlos Yo que sé Con una Camiseta De Oliver y Benji O de Caballeros del Fodiaco O de las Tortugas Ninja O de lo que te guste Será un cocodrilo madrileño Y esto es un Boss Rush Mira Este es otra vez Rocksteady Es un poco raro ¿No? Tener que enfrentarme a todos Me siento como en Mega Man Cuidado Cuidado Ahí Me ha dado con la chepa Me dio con la chepa Me dio con la chepa El boludo No Me ha dado, tío De verdad Me ha dado ahí Yo me quedaré con chepa de mayor Yo espero que no Ah, tío Me he matado Bueno, creo que con esta vida Que me queda Le puedo matar Debería Vale, vale Vale, ahí Ay, 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 ay El jorobado de Albacete Vale, queda poco Vamos Vale, queda muy poco Pórete ya Ahí está Uf, este es duro, eh Rocksteady es duro Hoy no comemos ¿Cómo? ¿Ese jasta? Por favor, no lo entiendo Dios, otra vez el calvo No, no puede ser, tío Si esto lo he jugado hace un momento ¿Por qué me reciclan bosses? Me siento como en Megaman Vamos Lo que pasa es que ahora me van a matar, eh Ahora No creo que me lo pase con la vida que me queda Además estos están dando por saco Es que tiene mucha vida, eh La vida Si tuviera una vida más se lo mataba, pero Horrible Este nivel Es que he perdido mucha vida al principio Difícil Las 10 ya que estás, sí Las 10 ya que estoy La verdad que sí La verdad que sí, no sé Hoy... Bueno F Para más sufrimiento, dice Konami Vuelven los fantasmas del pasado para atormentarte Hombre, no Si yo estoy encantado de estar aquí A ver, el problema de esto El problema de esto, gente Es que Aquí al principio he perdido mucha vida Por estos bichos que se me dan fatal esquivarlos Como Vale Y ahora superfocus Estoy como cuando jugaba cibersado No No Bien, bien Bien Vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos He sido entrenado en cibersado Ya os lo dije Ay, no Mira, me han dado Me han dado una Ahora creo que hay más Mira, hay más, tío Esto es horrible Horrible Vale, se me da Llega un punto en que No puedes gestionar todos No puedes gestionar todos Puedo matar Vale Son cuatro toques Y me voy Cuatro toques y me voy Ahí me ha dado No No, no Pero muchachos Si me Pero, pero tío Me ha troleado el cuadrillo Pero Ay, Dios mío Pero si lo estoy calculando perfecto Son cuatro toques y me voy ¿Ves? Cuatro toques y me voy Nada Pues ahora Me ha roto Ay, tío Vaya troll El cuadrillo que es el primer boss del juego En serio Estoy yo aquí calculándolo al milímetro Ven aquí No, pero, pero Me da un puñetazo ahora Pero Nada, me quita la vida al final, tío No, no No me puede matar No puedo perder una vida por vos, eh No, tío De verdad, eh Que ya nada, tío Ya nada Ya esto no me sirve Esto ya no me sirve Para pasarme el nivel Porque ahora tendría que matar a este Sin perder esta vida He hecho justo Salto y me cae encima Están troleando Bastísimo Me ha llevado un gameplay cojonudo Ahora ya No, no, tío Dale, dale No puedo hacerlo limpio, eh No hay manera, tío De hacerlo limpio Nada Salta No, no, por favor Por favor Si es que donde caigo va Donde caigo va Nada, ya con una vida Nada, eh Con una vida No me lo paso ni de broma Ay, Dios mío, eh Vete ya, pesado El pulso complicado El cocodrilo en esta partida Sí, sí Ha sido Ha sido Ha sido dramático Es que claro Me quedan más combates Ahora Me queda ahora el calvo El chino calvo Aquí está Ya me empieza troleando Sabes, me empieza Y la primera en la frente Y aquí el problema son Los adds Son los demás Esbirros Es que te rodean Si los matas Te salen otros tres Automáticamente Entonces No es un combate Nada cómodo este Es que Al final Algo te da Aquí no se puede esquivar Vamos Complicado Muérete ya Por favor Muérete ya Menos mal Te queda un buen cacho No recuerdo si te daban vida Después de este Es complicado este nivel Enfrentarte a los tres bosses Del tirón Vale Encima ahora me toca Ves Pero tengo solo una vida Este es el problema Yo tengo solo una vida Vale Estamos bien Pero déjame pegarles Tío Déjame pegarles Habrá que darle todo el rato Con patada voladora Más cuando se te enganchan Los ratones Robóticos estos Que no se llame Hay que intentar estar en el aire Todo el tiempo Pues técnica de patada Vamos Esto si es así Todo el rato No me parece tan difícil Lo que pasa es que No se si luego se volverá loco Tirará más O Vamos No Arriba 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 Cada vez los irá Soltando más rápido Lo que sea Vamos Vamos No cae No cae No le baja la vida Es que ¿Cuánto le tarda en bajar la vida? Por Dios He dado ya 84.000 patadas Vale Me han dado una vida Me han dado una vida Eso ya Ya me da seguridad Se ha matado tantos bichos Que me han dado una vida Ya Me permite ir más seguro Lo que pasa es que ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuántos toques de vida? Menos mal Le ha bajado Menos mal Difícil Vamos A ver si puedo conservar esta vida Vamos No Arriba Nada Me han quitado la vida Me han quitado la vida al final Es que es muy duro Es como aguanta demasiado Hasta que le bajas la vida Parece que tiene poca Pero Cada barra de vida A lo mejor son 15 patadas No cae Menos mal Pero que ahora Ya me pasen de fase Porque ya no estoy Para pelear con nadie Y si Pasamos de fase Gracias Gracias Esto ahora Que saldrá Me imagino que será El tecnódromo Que era La nave esta Redonda Seguro ¿Ves? Ahí está El tecnódromo Ahí es donde está Shredder Estuvo intenso Sí Fue complicado Fue complicado The final shell shock ¿Este es el último nivel? Podría ser el último nivel ¿No? Venga Vamos allá Es el nivel final Vale Vamos a intentar pasarlo Lo que pasa es que no tengo vidas Tengo Cero vidas Entonces seguramente Tenga que repetirlo Pero bueno Se intentará Ojo Venga Venga Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien No Estos son horribles También Estos son horribles Los recuerdo a otros juegos De las tortugas Mucho cuidado con el Reder Una pregunta El Reder Es como en el Es como en el de Super Nintendo Que tenías que lanzarle Los Esbirros Como a la pantalla Porque no me acuerdo Cómo se hacía eso Así que No lo sé Digo que en el de Super Era así Me van a trolear Ojo Cuidado A ver Grito Gracias a Ed182 Gracias por el follow Amigo Bienvenido Vamos Vamos Vale A ver Estos Así es que Con una vida es tontería A no ser que consiga otra Y creo que para eso son Matar 100 bichos O algo así Vamos 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 Arriba Madre mía Madre mía No Es matar 300 Creo No me dan vida Claro Es que aquí hay que llegar Con todas las vidas Con un continuo de nuevo Vamos Que nostalgia Pues la verdad es que Ed Yo jugaba el de Super Nintendo Porque yo No tuve Mega Drive Y Y ahora me apetecía Jugar a este Porque Tenía muy Muy buenas referencias De él Y me está gustando mucho No Quizá no tanto Tanto como el de Super Pero me está gustando mucho La patada Ya sé que la ha spameado mucho Pero es que es lo más seguro Como el ataque más Más seguro De todos Ojo Que hay más Tienes que esperar a que tire poder Y luego atacar La gracia está en que Uno de los poderes Te quita una barra entera No me digas No me digas eso Pezadriards No me digas eso Una barra entera Tienes que esperar a que tire poder Y luego atacar Vale Pues con esta vida A ver Voy a tener que repetir este nivel Eso ya lo sé Porque de hecho Puede que ni llegue Al jefe Ojo Venga Yo al revés He jugado el de Sega Y no el de Nintendo Claro Los dos son muy buenos Los dos juegos son muy buenos Son Yo creo Dos cartuchos Excelentes Lo que pasa es que este Me da la sensación De que este quizá es más corto El de Mega Drive Venga Vamos Me queda un toque ya No voy a llegar No voy a llegar amigos No voy a llegar Estamos peleándolo Gracias a Night Hell Gracias por ese host Queda un toque de vida Un toque de vida Venga Venga hombre Venga por favor O sea Venga tío No me digáis que eso no es una troleada Me queda un toque de vida Y me aparece una fuente Que me congela Venga hombre Por favor O sea Yo aquí peleando Como un bravo guerrero Y Dios mío Demasiado Ya ya Pero Demasiado has hecho Ya pero Que ha sido una muerte lamentable Una muerte lamentable O sea Sale una cosa del suelo Y me congela F Ya está Bueno Lo bueno es que ahora tenemos cuatro vidas Ya conocemos el nivel Hemos sido bien entrenados Ahora deberíamos Ya por todas Quería llegar al combate final Para al menos ver la mecánica Pero bueno Vamos a ir sobre seguro Vale gente Vamos a utilizar mucho la patada Esa fue la run de práctica Claro Claro Estaba todo previsto Que nadie se preocupe Lo tenía todo planeado Ha demasiado llegado con una vida He llegado casi al final del nivel Yo creo De una fuente O sea Me sale una fuente del suelo Una fuente del suelo Que me congela Nada No Pero si les he dado yo Si les he dado yo antes Si cuando juegas a uno No queda otra que usar mucho el salto Si Casi 30k ya Te acerca a pedirte celeste 100% Eso Juanche Eso es como si te pido yo a ti Que mañana me conciertes Me concertes Perdón Una cita con Scarlett Johansson Aquí debajo de mi casa ¿Vale? En el bar de debajo de mi casa Llamas a Scarlett Johansson Y que venga Yo que sé A las 6 de la tarde Si haces eso Y aparece Scarlett Johansson Yo juego celeste Al 100% Y haciendo el pino Ojalá cuando sea famoso Claro Se ha jodido Ojo Son puñeteros En Vale En la tabla de baile No sé quién me está escribiendo Por Whatsapp ahora Pero no pienso mirarlo Las tortugas ninja son más importantes Ahora mismo Las tortugas ninja son Una prioridad en mi vida Pero dale Vale Ahí, ahí Si me gusta Ya os digo que Urin Urin es un grande No es porque yo sea su amigo No porque es un grande O sea Su canal os va a gustar seguro Además explica muy bien las cosas Tiene un tono de voz Agradable Yo diría Que Juega al diablo Con el bárbaro Por eso le tengo respeto Cuida Estoy haciéndolo un poco mal ahora Primero tendría que matar al rojo Me van a matar Los ratones estos O como se llamen Son muchos Son muchos Son muchos Tío Eran muchos Bueno Tres vidas Hola Alice ¿Qué tal? Oli Sé que llevas toda la tarde En directo Pero hoy he tenido un mal día Buscando por mi ciudad Farmacia Farmacia Buscando hormonas Aquí en Cataluña No hay problema En Cataluña hay problema de stock Perdón No tengo un buen día hoy Hace nada me desperté de una siesta Por desconexión Bueno a veces Yo te puedo decir Alice Que a veces es mejor Dejar que el día pase Vale En plan pues eso Dormir Esperar a levantarte el día siguiente Y yo que sé Con la luz del sol Aunque a mí no me guste Con la luz del sol Se ven las cosas diferentes Así que tampoco Tampoco te tortures Vale No puedo ayudarte mucho Pero Tampoco seas dura contigo misma Y intenta Llevarlo como se pueda Distráete Ponte a ver Ponte a ver alguna serie Alguna peli Ponte a jugar Ponte a ver Twitch Ponte a hablar con alguien Vale Como digo Sabes que aquí eres bienvenida Pero intenta Algo te leí por Twitter De todas maneras Algo te leí Los niveles con aspecto Industrial o tecnológico Por lo general Son complicados En la mayoría de los juegos Eso es verdad Incluso en Donkey Kong Country La zona industrial Es complicado Con los barriles Esos de fuego Vale Seguimos adelante Cuidado con estos Porque te tiran estrellitas Cuidado Ahí ¿Ves? Me ha tirado una y uno Mira que los tenía vigilados No Este también A veces no me da tiempo No me da tiempo A gestionar todos los enemigos Ahora salen tres por ahí Eso es Ya me lo sé Transliquid Hoy pedazo de directo ¿Qué? Pedazo de directo Ha sido horrible Si antes se me ha roto el OBS Se me ha roto el PC Se me han roto los emuladores Se me han roto los juegos OBS no me cargaba las imágenes Antes fue horrible Tuve que reiniciar Antes fue como el peor directo De mi vida He estado como una hora Haciendo nada Configurando emuladores en directo Y no sé por qué había gente Así que gracias por el apoyo Pero ha sido un poco horrible Saludos Gamer 8 entero ¿Qué tal? Bienvenido Donkey Kong Country Es complicado todo Nah hombre no El 1 no El 1 es facilillo El 2 es complicado Pero el 1 es facilillo No Me da un golpe al final Ay tío Si estoy jugando tan rápido Que voy a quemar el mando Venga Ahora me trolea ¿Ves? He saltado ahí Porque sabía que iba a aparecer La fuente O el spray O el aspersor O lo que coño sea eso Sabía que iba a aparecer De nada Alice Lo que necesites Ya sabes que esto es una familia Como dice el señor Pliskin De hecho si fuera una familia Alice King sería el bisabuelo Yo sería el abuelo A ver cuidado Perdón 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 Gracias a mamarracho De las navecitas Gracias Buen ni que se Mamarracho de las navecitas No ser usted Frank Friki Cuidado Yo soy de Streamlabs Cuidado Me han dado una vida Me han dado una vida Buenísimo Buenísimo Tengo una vida más Vale Pues Señor Urin Mi plan de esta noche Es verle a usted A la vez que veo Al señor Pliskin Así que Así que luego me paso Aunque sea saludar Porque como no sé Lo que vas a jugar Si estás jugando Life is Strange 2 Te dejaré la view Pero no te veré Porque no quiero spoiler Pero si estás jugando Otra cosa Te veré Te veré atentamente Gracias por haberte pasado Por aquí Ah Hellblade Vale Perfecto Pues luego Luego me paso Vamos Ajá No pero conozco A Frank Friki Al menos por sus vídeos Que me inspiran Para mis partidas Ya yo Lo digo porque yo Yo trabajé con él Una época Neburg ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Buen señor ¿Cómo lo vamos llevando? Muy bien Muy bien amigo Neburg Estamos aquí En la fase final De Este Juego de las tortugas ninja De Mega Drive ¿Qué tal está? Ayer le hice una raid A Neburg O antes de ayer No me acuerdo Y justo cuando le hice la raid Salía en la pantalla Es muerto En plan Dark Souls Fue maravilloso Pero dale Antes de ayer Es verdad Antes de ayer Oh Un toque de vida Una pizza Una pizza Una pizza No hay pizza No hay pizza Tío No hay pizza Bueno He pillado de casualidad Porque acabo de llegar A casita ahora Señor No ir a usted Por favor A saltarse el toque de queda Que son las 10 y media En Castilla y León ¿Hasta cuándo está el toque de queda? Comando Comando denuncia Por favor En el chat Comando denuncia Usuario Neburg Arroba policía Tío Y la verdad Que estoy alargando No sé por qué Creo que he perdido La noción del tiempo Ya Me estoy volviendo Completamente loco En Twitch Como el OBS hoy No, no He estado a las 22 En casita Vale, vale Entonces O sea usted bien Vale, claro Entonces es un tipo Legal Nebo Además Tienes cara de legal Yo no Yo tengo cara de pájaro Pero Pero tú tienes cara de legal Así que eso te honra No, no Estos no Estos no Estos Las patadas Es complicado matarlos Si hay uno que dispara Alguna Alguna me van a dar Pues qué técnica de patada tengo Es increíble Es increíble Es increíble O sea Y Bruce Lee No, no Mira Ahí me han dado una Vale Más o menos Vamos Perfecto Perfecto Bien utilizado Y los mataba yo Casualidad No 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 sea Buchón Yeti Como decimos en Argentina Buchón ¿Qué significa Buchón? Son super soldados Esos Ojo Por si acaso Vale Vamos a ver Hola Brenda ¿Qué tal? Bienvenida de nuevo Llegas justo para el final del juego Y ahora un poco concentrado Amigos Disculpadme Porque quiero matar a este bicho No Pero 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 Si vengo de abajo Si vengo de abajo Y disparo al frente No me puede dar Tío Me trollea Me trollea Y ahora se pone aquí a hacer break dance No 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 Quiero que me quite vida Es complicado Cada vez va Más rápido No Pero tío Por favor Le estaba atacando Sí Venga hombre No te lo crees ni tú Te estoy atacando yo primero Y Por favor Es que no te veo en pantalla tío Si es que no sales en el scroll Madre que lo parió tío Y ahora ¿Qué lanza ahora? A ver Es que es un troleo constante Venga tío Por favor O sea Algo más Algo más O sea Venga tío O sea Super gratuito O sea Ahora ya tío Ahí no le doy Ahí no le doy Porque no le doy Por favor tío Me ha quitado dos vidas Dos vidas ridículas Que me hacían falta Es que me van a hacer falta De hecho Me sigue quitando daño todavía Coño ya Tío Lo he jugado mucho mejor Como para que me deje Con una vida Tío Y claro Ahora encima Vamos a tener que Enfrentarnos al Al peor Tengo gratos recuerdos A este juego Con amigos Mucho vicio Ya lo tienes Buchón es cuando No sabes guardar Un secreto O en vez de quedarte Callado con algo Vas y lo primero Que haces es contarlo Aquí eso se llama Chivato Chivato Que me ha reventado Me ha cabreado mucho Que me haya quitado Dos vidas Bueno ya veo Que hoy empalmamos Aquí Me gusta Liquid Yeti Jejeje Si yo todavía no he cenado Cenaré ahora Cuando me pase este juego Si es que lo consigo Es que no me quiero Comer la pizza Todavía Hoy no hay cena Momento ascensor Nunca falta Que musicota Tiene este juego También tiene muy buena música Si La música la verdad Que está muy bien Está muy bien Se escucha bastante bien Soy buenísimo Soy buenísimo Es increíble Como les he matado Vale Lo que me tenían que dar Yo creo que me podría comer Ya la pizza Estoy aquí muy valiente Muy bravo A ver Quienes vienen Si Voy a comérmela ya Por si acaso Siendo el turtle Sin time superior Me ha parecido siempre Muy meritoria Esta conversión Cómete la pizza Que no has cenado Claro De hecho Ahora Bueno Es que Sabéis lo bueno Que es que Tengo la cena hecha Porque Tengo una vecina Que tiene un restaurante Y muchas veces Cuando Le sobra comida Hablando claro Pues Llama a las tres puertas Del rellano Aquí a los cuatro vecinos Que somos aquí En este piso Y nos da cubos Con comida súper rica Entonces Ya tengo la cena hecha Qué maravilla Solo la caliento Y ya está Además Me salva la vida Porque yo soy El peor cocinero Que podéis encontrar En vuestra vida No Mejor con la patada Mejor con la patada Sí, sí Tengo la cena hecha Y yo diría Que la comida de mañana También Me ha traído Un cubo lleno De garbanzos Increíble Increíble Y súper buenos Y ha traído también Unos filetes Con patatas Y todo Mágico Lo siento Si hay algún vegetariano Pero ¿Cómo que no sabe cocinar? ¿Y así quiere encontrar novia? No, no Yo no quiero encontrar novia Estoy muy feliz soltero Muy, muy feliz Ve ahora Y pídele pan Estaría bueno eso No, no El pan Ya lo he comprado No hay que abusar De la confianza No hay que abusar De la confianza Y de la buena fe Porque además la mujer Se porta muy bien Estamos aquí encantados En la sexta planta O sea Como Los vecinos del sexto La mitad de lo que comemos Es por el restaurante De esa mujer Que dice No, no Tomad No sé qué Que no os de apuro Porque para tirar la comida Pues prefiero que otra gente Se la coma Y ya está Y tío A veces nos trae Tortilla de patata Súper bien hecha A veces nos trae Espinacas Tejas Tío Garbanzos Guisos que hace Es increíble Es un espectáculo Gracias a Pliskin Gracias por ese host Qué honor Qué honor Bueno, ahora que estoy En el canal de Pliskin Porque me ha hecho el host Pliskin juega Pokémon Basta ya por favor Pero se la regalas A ver Ella tiene un restaurante Pero En vez de tirar la comida Que le sobra Del día Pues Nos la da Llama a las cuatro puertas Bueno A las tres puertas que hay Y Nos deja a cada uno Pues unas bandejas Un cubo Un San Jacobo Se hay buenísimos Se ha traído también Así que yo Yo privilegiado Obviamente Obviamente Algún detalle Hemos tenido con Con mi vecina Por ejemplo Ella es Ella es Ecuatoriana ¿Vale? Pues por ejemplo Mi hermano y yo Para tener un detalle Con ella Pues Le regalamos la camiseta De fútbol De la selección de Ecuador Yo que sé Por tener un detalle ¿Sabes? Hace ya Un mes o por ahí Ojo O combate final Sí, sí, sí Eh Bueno No lo hace por caridad Porque realmente A ver También trae comida Trae un arroz negro A veces que eso Directamente yo no me lo como Que no está bueno O no me gusta Pero realmente Hace cosas a veces Muy ricas Que dices Joder Te hace aquí unos filetes Increíbles Con patatas así redondas Una maravilla Yo te tengo hosteado Siempre automáticamente Gracias Nebur Te voy a nombrar Primer ministro De este canal Bueno Vamos a ver el combate Van a trolear Pero Vaya Creo que es Estío Pero vamos a ver Esto ni en Cibersado No puedo moverme Bueno Me muero No No le doy ¿Cómo se le hace daño? ¿Cómo? Es decir Vale Le puedo hacer daño Menos mal Esperar a que tire el poder ¿No? Entonces Va a ser muy complicado Muy muy complicado A ver No es imposible El problema Es que sin vidas Sin vidas Si va a ser muy difícil Vale Ya lo pillo Ya lo pillo Como es Es complicado Es complicado Yo tengo que irme Que ya estoy en el aire Pedazo directo Liquid Yeti Maestro del sufrimiento Gracias señor Pliskin Ahora En cuanto me pase esto Si lo consigo Me pondré a verle a usted Y a Urin Mientras tengo Vale Hacemos aquí el save Tenemos ahora 4 bits Ahora debería poder con él ¿Eh? ¿Srider en todos los juegos Siempre ha sido difícil? Sí La verdad que sí Que te dé el postre También dice Brenda No hombre No hay que abusar Joder Tampoco Yo que sé Vamos a aparecer aquí unos gochos Unos gorrones Es justo después De que tira el poder Lo que pasa es que Si estás por la espalda Mejor Vale Vale Voy a concentrar ¿Vale? A ver No Es que ahí me he tirado Es que es difícil de timear Vale Complicado estar en línea Con él No No Por favor Déjame levantarme Chico Déjame levantarme Es que No es solamente Esquivarle Sino estar en el mismo plano Que él Estar en el mismo plano Que él Es que no No puedo pegarle Es tan difícil Acertarle Vale Vale Venga 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 No Hacia arriba No No Vale Cuidado No 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 Por favor Déjame levantarme Chico Déjame levantarme Obvio Que agobio Por Dios Nada Y ahí no le pego Porque no le pego Por favor Te lo digo O sea Por favor Te lo pido No le pego Nada Tan difícil darle Nada Me muero Otra vida menos Hostia Qué duro Nada Es que No me deja En paz No me deja No me deja Tío No lo voy a matar Venga Ya está No me digáis Que tiene Fase 2 Ya está No Qué duro Porque tenía Cuatro vidas Que si no Ha sido Difícil Pero claro Aprovechando el continuo Que tenía Que tenía 4 vidas Pues digo Bueno A malas A base de Medio suicidarme Lo mataré Gracias Gracias amigos Gracias Gracias por los ánimos Gracias a todos Gracias a todas Gracias profe Ya pues No pensaba yo pasarme Este juego Y nos lo hemos pasado En directo Ha durado poquito Es bastante corto Son solamente 5 fases Gracias señor Pliskin Estaba todo controlado Exacto Lo tenía todo Era por daros espectáculo Por simular que sufría Simular que podía morir Para daros tensión Pero lo tenía todo controlado Realmente Os voy a decir la verdad Este juego lo hice yo Lo hice yo con Alice En el año 83 Gracias a la profe Gracias a la profe Por esos 10 vitazos Muchas gracias profe Qué mejor que terminar Con una April Como ending Fijaros eh Escena Pocas cosas ahí Más mágicas Que las tortugas ninja De hecho Si me dieran a elegir Entre Las tortugas ninja O los power rangers Yo me quedaba Con las tortugas ninja Ese perro Está muy bonito Saludos a Kuda Izker Bienvenido O bienvenida Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Este Tartels Como era Hyper Heist Si que es cierto Que no lo pongo Por encima Del juego de Super Nintendo El Tartels in time Pero creo que es una Conversión Muy muy buena Para Mega Drive Y Recomiendo que lo juguéis Si os gusta Y recomiendo pues Que todo el mundo Eche un vistazo Vale No sé si habrá algo más Después de esta escena Estamos aquí esperando Un poco a que termine La verdad que el manejo Es igual Los sprites Son casi idénticos El colorido del juego Es muy similar Muy parecido Así que ha sido Un poco raro Ese nivel En el que Ibas por una cueva Y tenías que volver A enfrentarte A los jefes Que ya habías matado Eso No me ha gustado Del todo O sea Hubiera preferido Jefes nuevos Pero bueno Buen juego Buena experiencia Buena partida Y Buena compañía Así que Bueno Pues Hasta aquí Este Tartels De Mega Drive De Genesis Este Tartels Hyper Heist Perdón Y Hola Polet ¿Cómo estás? Estamos justo terminando Ya Estamos justo terminando Así que Bueno Pues gente Yo creo Bueno Antes de nada Llego tarde Bueno Mañana volveremos a estar por aquí No te preocupes Además ahora os voy a dejar En buenas manos Así que Quería daros las gracias A todos Porque Cada día Os lo digo de verdad Estoy más asombrado De cómo llega gente al canal Algo que no esperaba Vamos a un ritmo Muy Muy alto Al alto Que da vértigo Gracias a Kuda Gracias a Kuda Aizker Por el follow Bienvenido Bienvenida Ya digo Hoy ha sido un poco caótico Porque hicimos antes Un primer directo En el que Tuve un montón De fallos De emuladores No pude hacer funcionar Bien un juego Luego además Se me rompió el OBS No me cargaba nada Hasta se me rompió El emulador de Genesis El emulador de Mega Drive Que estoy aquí utilizando El K Fusion Que siempre me ha ido perfecto Se me rompió también Estuvimos aquí llorando Gritando Fue dramático Todo Pero bueno Pude hacer un primer directo De VRally 2 Jugando un par de horas Y luego tuve que cortar Reiniciar el ordenador Y jugar tanto a Golden Axe 2 Como a este juego De las Tortugas Ninja Entonces Ante tantos problemas Ante tantos problemas Que he tenido Quería daros las gracias Porque hoy ha sido Un día difícil En el directo Ha sido complicado Y sin embargo Joder Habéis estado aquí Siempre estáis animando Siempre estáis apoyando Y tengo una comunidad De verdad lo digo No lo digo por quedar bien Y es que me sorprende Positivamente Me fascina Y me hace estar Muy bien acompañado Así que De verdad Tenéis mi aplauso Y mi respeto Y mi todo Y bueno No me quiero enrollar más gente Poco a poco Ánimo y fuerza Este juego me costó Un euro Hace dos años Una locura Pues por un euro Por un euro Este juego de las Tortugas Es increíble Pazo de compra La mejor compra Que has hecho en tu vida Apoleti